La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Félix Santos, acusado de supuesta violación a su hijastra, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El abogado Luis Miguel Mercedes, representante legal del acusado, a su salida del tribunal manifestó lo siguiente. Bueno, el tribunal respecto a la solicitud hecha por el Ministerio Público impuso la prisión preventiva, tenemos nosotros como defensa técnica que no procedía, ya que la misma, la solicitud carece de un certificado médico, además de que la solicitud se hizo en violación al debido proceso, por haber realizado una actuación que no era competencia del Ministerio Público, sino de tribunal de niñas y adolescentes. Mientras era conducido hasta la cárcel preventiva del Palacio de Justicia y ser cuestionado, Santos se negó a ofrecer declaraciones ante los medios. En 24 horas es el segundo caso de supuesta violación que conoce la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. En lo que concierne a Félix Santos, deberá cumplir la prisión de tres meses en la fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN Reporto, Giovanni Paulino.